3 segundos y la veja. La victoria de siempre porque todavía la nueva victoria que se construyó o se comenzó a construir o que está ya prácticamente en fase de terminar, que la inauguraron sin haber terminado, todavía no ha sido ocupada. Ahí está el video. Vamos a darle audio y luego vuelvan acá. Adelante. Ahora, óyame bien, si aquí hay algún probó aquí, lo que está aquí, óyame bien, queda destituido de su cargo, queda destituido de su cargo. Hay un nuevo probó aquí, ya ustedes saben quién es, ¿verdad? Hay un nuevo probó. Les voy a decir mi historial. Nacía Villa Consuelo y me creen en Crito Rey. ¿Qué? Todo eso que ustedes ven ahí son partidas cuando yo era civil de calle, en la hipoteca, en el Partido Tigre, los que me partieran a mí siendo civiles. O sea, es para que ustedes sepan, ustedes no van a trabajar con un popi, ¿eh? No van a trabajar con un guau guau. Bueno, miren, miren, las cárceles son, la mayoría de las veces se convierten en ergástula. En el siglo XVI, John Howard escribió una obra que se llama El Estado de las Prisiones. Él hizo un escarceo de todas las cárceles de Europa, o de, bueno, de una gran cantidad de cárceles de Europa, y se sentó a escribir un libro de lo que vio. Y desde ese momento comprendimos, la sociedad comprendió que, en definitiva, las cárceles son unos almacenes de hombres. Pero para lograr mantener esos hombres ahí, los que dirigen las cárceles, los que están en el plano de la seguridad, entienden que deben hacerlo, como lo plantea este señor José Rafael de los Santos. Aquí el probó soy yo, y todo el mundo sabe lo que es un probó. Un probó es un individuo que somete por la fuerza las voluntades de los demás. Eso es lo que hace ahí adentro. Si tú no estás conmigo, yo te mando a dar una golpeada por dos o tres de los que tengo ahí, que te rompo dos o tres costillas, te pasas seis meses internos, o seis meses acostados en un rincón en la cárcel, has tirado allí, o tú estás conmigo o no estás conmigo. Entonces, ahí la gente tiene obligatoriamente que decidir. En la época moderna se ha estado hablando de lo que deben ser las cárceles, y que deben ser básicamente lugares de segunda oportunidad. Un delincuente, un individuo que comete una violación a la ley y es condenado, tiene el derecho de reivindicarse. Y eso es lo que en buena visión social se espera. Pero con estas actitudes de gente como este señor José Rafael de los Santos, no hay forma de que eso se vuelva. Y lo grave de todo es que mi experiencia me ha dicho que la mayoría de las veces, cuando ese tipo de gente se comporta de esa manera de entrada, lo que está es preparando un terreno para que luego se comience a distender ese nivel de autoritarismo que él plantea por dinero. Bueno, le voy a poner un ejemplo claro que los que tienen, no necesariamente mi edad, pero pueden ser más jóvenes, pero los que son gente franco-macorizano de 40 años recuerdan al general Invertesón, un troglodita de la peor calaña. Un troglodita, el famoso bate del general Invertesón, lo que hacía Invertesón era que le daba un batazo a un Dominican York, que en ese tiempo había muchos aquí, gente con mucho dinero, que hizo en las calles de Nueva York vendiendo drogas. Y le daba un palo, un batazo en la espalda, en las nalgas, en las pantorrillas, y entonces le decía, si tú no me das cuarto, yo te voy a seguir dando palo y probablemente te tranqui y te quite todo lo que tú tienes. Y eso era lo que él hacía. No hubo realmente un trabajo policial de investigación, de someter a la justicia. Aquí no hubo un solo caso importante durante Invertesón. El que no se plegó a sus deseos. Y eso es lo que está pasando. Yo pienso que estando como asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, quien ha sido el creador de las cárceles como lugar de segunda oportunidad, me refiero a Roberto Santana Sánchez, deben de destituir ese coronel. Pero ya, pero corriendo. Yo pienso que eso, eso fue un dislate de parte de él y quizás fue una equivocación de quien lo nombró ahí. Ese señor tienen que quitarlo. Yo entiendo que una de las gente más coherente que ha habido en este país ha sido Roberto. Independientemente del lugar donde esté y de las críticas que hayas recibido por muchísimas cosas, sobre todo cuando aceptó ser candidato a senador por OCOA, pidió que todos los partidos lo apoyaran y nada más lo apoyó el reformista y se presentó por el reformista. ¿Y qué? Eso no cambió la actitud, ni la forma, ni la visión de Roberto de ver el mundo. Y lamentablemente no fue senador. Quizás nos perdimos de uno de los mejores. Pero bueno, ahora, en este momento, Roberto Santana, que creó todo el sistema del centro de corrección y rehabilitación, modelo de Latinoamérica, debe pedirle al presidente o al jefe de la policía o quien sea, que lo haya designado ahí, que lo destituya. Que probablemente fuera la Procuraduría, que lo destituya. Tienen que sacarlo de ahí porque eso dice lo que no deben ser las cárceles. La visión que se debe tener de la cárcel es otra. Y ese individuo podría tener una visión equivocada o podría estar preparando el terreno para actos de corrupción futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.